Aunque el gobierno de Nicaragua pretendió aplicarse una autoamnistía, no se salvará de asumir las responsabilidades correspondientes por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población nicaragüense en 2018, explica José Palé. La verdadera intención fue proteger a todos aquellos funcionarios del Estado paramilitares y parapolicía que se involucraron en gravísimas violaciones masivas de derechos humanos. Pero si bien han recibido con esta ley una protección, se les ha asegurado una impunidad, esta es relativa porque esta ley de amnistía no es aplicable para los crímenes de lesa humanidad que es lo que realmente se cometió en Nicaragua. La mesa de negociación, la posición de la Alianza Cívica fue y continúa siendo que todos esos juicios deberían de anularse porque eran juicios totalmente divorciados de la Constitución para el país, de la legalidad violatoria, los mismos juicios de los derechos humanos, juicios amañados, con pruebas falsificadas, sin sustento jurídico. El jurista asegura que continúan haciendo esfuerzos para liberar lo más pronto posible a las personas que siguen sufriendo encierros por razones políticas. Hemos hecho muchísimas gestiones, las continuaremos haciendo, es uno de los objetivos principales que la coalición nacional sea impuesto en sus estatutos que al día de ayer concluyeron y serán presentados ya este día o el día de mañana a las organizaciones firmantes porque eso evidencia que tenemos un compromiso todos los nicaragüenses de lograr esa liberación, la liberación total para que se apliquen los juicios de los que están pendientes y la liberación de los que continúan injustamente encarcelados por amar a Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12